Un saludo gente de YouTube, ¿cómo están? Esto es Acafanodric y hoy vamos a abrir sobrecitos de la Eurocopa. Vamos a estar abriendo sobres de figuritas de la Euro, dos paquetones para llenar el álbum de la presente Eurocopa. Tengo el álbum Tapadura por aquí, está bonito. Y nada, voy a estar abriendo, tiene mucha ciencia, vamos a abrir figuritas, a ver qué me toca. Estamos acá con nuestro amigo Charmander, acá acompañándonos. Esto es una transmisión de Kik, estamos acá. Charmander, di algo Charmander. Vamos a ver cómo son los sobrecitos. Para esta copa ya no lo hace Panini, lo hace una marca llamada Tops, que no sé dónde será. Estos son los sobrecitos de la Euro. Vamos a ver qué toca en este primer sobre. ¡Uy! Tengo una especial, a ver. A ver, tengo figurita de... ¿Finlandia? Pero si Finlandia no clasificó a la copa, huevón. Uy, me han cagado. Uy, no sean pendejos. Primera, primera figurita importante, gente. Primera figurita importante del señor Kevin De Bruyne. Mira, Kevin De Bruyne. Federico Chiesa. ¡Uy! Esto no es bulto. Esto no es bulto. Y no lo digo por Chiesa, acá está Chiesa. Esto no es bulto. Acá hay seis champions, papi. Seis champions hay en esta figurita. De golpe me tocó Kevin De Bruyne y Luka Modric. Doradito, huevón, ¿eh? Esto te lo cambio por 20 normales, huevón, mira. Uh, Van Dijk, mira. Mejor defensa que ha salido hasta ahora. Huevón, no se imaginan la figurita que me acaba de salir. ¡Ah, la mierda! No, huevón. Galáctico, galáctico, galáctico. Zinedín, Zidane. ¡Sisú! Ahí está, huevón. Mira, brilla todo, huevón. Está chévere, huevón. Hasta ahora, sin dudas, es la mejor figurita que ha tocado, ¿eh? Zidane va a jugar, pregunta un baboso. No, peón, pero lo ponen como leyenda. ¡Uy, la minya mal! ¡La minya mal, señoras y señores! Salió la minya mal, la nueva joya del fútbol europeo. Este huevón repetido. Repetido. Inmóvil y ya ni siquiera juegue. ¡Oy! ¡Oy! ¡Puta madre! ¡Oy! ¡Oy! ¿Qué? Escúchame. Señores de Tops, no pueden ser tan delincuentes, hermano. De verdad, te lo digo, huevón. Me acaba de salir otra vez Zidane. ¿Cómo es posible que hayan dos figuras de Zidane en el mismo álbum, huevón? ¿Cuántas figuritas tiene el álbum? ¡Mil! ¿Qué opinas de esto, Charmander, huevón? Charmander tiene que dar su descargo, huevón. Charmander. Ahí está, ya ve. Le llegó al pincho. ¡Muciala! Bien, al fin un sticker bueno, huevón. Al fin un sticker bueno. Pero mira, tengo otra cosa para reclamar, huevón. Porque hoy estoy reclamón. Mira, huevón. Me acaba de salir Ilka y Gundogan normal. Y hay un Ilka y Gundogan brillante. Yo pregunto, ¿por qué Chucha y dos Ilka y Gundogan en el mismo álbum? Huevón, me quiero cortar las pelotas. ¡Han puesto el escudo de Kazakistán! ¡Cazakistán! ¿Dónde mierda queda Kazakistán, huevón? Hermano, no seas abusivo. Me estás diciendo que hay figuritas de la selección de Kazakistán. ¡No lo voy a llenar nunca! ¡Chicos, el resucitado! ¡Christian Eriksen! ¡Ahí está! Al fin me toca algo bueno, carajo. ¡Pura vaso! ¡Oh, mi bingo! ¡Mi comandante! ¡Ah! ¡El comandante! ¡Salió el comandante, chicos! ¡Salió el comandante! ¡Salió el comandante! ¡Ay, huevón! ¡Estoy feliz, huevón! ¡Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz! ¡Papá! ¡Papá! ¿Eres tú, papá? ¡Chicos, es papá! ¡Saluden a papá! Salió Impulsen y creo que... Creo que es necesario poner esta canción. ¡Eres un buen tipo, mi viejo! A ver, no es un gran jugador, pero imagino que esta carta es súper especial porque viene esta firmada, mira. Leroy Sané. Ahora, no sé qué hizo Leroy Sané para que le dan una carta dorada y especial, pero bueno, ahí está. El último sobre, y debo decir con pena, que no ha salido Kylian Mbappé. La fe está en que en este último sobre se encuentre la tortuga. Vamos a abrir este y veamos qué sale, ¿no? A ver. Puta, sale París, está huevada. Bueno, el lobo de la Euro. Este huevón. Girú. Y... Puta madre, huevón. No hay Kylian Mbappé, chicos. Hay Cristiano Ronaldo, pero no hay Kylian Mbappé. Vean, gente, cómo ha quedado el... Acá hay 100 sobres de figuritas, literal. Aquí hay 600 figuritas, guaguitas del Perú. 600 figuritas están repartidas por todo mi escritorio. Me voy a tardar una vida en pegarlas todas y no he llenado el álbum. Oye, de verdad, dejándose huevadas. ¿Cuánto me faltará para llenar el álbum, huevón? Tengo un culo de repetidas. No sé con cuántas figuritas se llena el álbum, la verdad. Pero otro paquetón, huevón, no la hago comprar. Encima me voy a ir a Estados Unidos ni para decir que me puedo quedar a cambiarlas. Firme. Yo pensé que con dos paquetones llenaba el álbum, huevón. Voy a llevar mis figuritas repetidas a Estados Unidos. Si alguien en Dallas ha comprado el álbum de la Eurocopa y quiere cambiar figuritas conmigo, yo encantado, huevón, porque voy a llevar mis figuritas. Bueno, gente, eso ha sido abriendo sobrecitos para la Eurocopa. No me salió Kylian Mbappé. Pi, 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 pi. Obviamente no voy a transmitir cuando pegue una por una las figuritas porque, puta, va a ser un chambón. Creo que puedo hacerlo, ¿no? Puedo pegar las figuritas acá, a ver un poco. ¡A la mierda! Tiene 86 hojas. Esto es un libro, huevón, prácticamente. Mira, P, mira, mira. Vamos a pegar las figuritas. ¡Sí! Vamos a pegar las figuritas. Mira, acá está la figurita número 1. Esta dice Euro 1. Vamos a poner acá. Puta, como lo pegue chueco causa, me vuelvo loco, huevón. Ah, perfecto, P, huevón. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.